A ver, les voy a explicar un poco cuál es la situación de química médica. Si están los familiares y quieren enterarse también, es bueno. Porque se dijeron un montón de cosas, y obviamente nos excluyeron en alguna reunión, es para poder decir un montón de cosas que no son ciertas. Entonces, yo voy a explicar cómo es la cosa. Nosotros empezamos, y muchos de ustedes ya lo saben porque nos acompañaron, con un reclamo que era salarial, que era actualización de sueldos. Ni siquiera era aumento, porque acá no hay aumento. Los sueldos fueron perdiendo valor, y desde ese perder valor, se fueron quedando muy abajo de lo que es mercado. No solamente para la planta, no solamente para los residentes, sino que también para los no médicos. Los licenciados también, fuera de convenio, estábamos en esa situación. Fueron pasando los meses, reclamos, reclamos, sin respuesta. La respuesta era, no hay plata. No hay plata. Hace eco de lo que dice el Gobierno Nacional, no hay plata. Ahora, perfecto, seguimos reclamando. Los residentes, a fuerza de unión, lograron un aumento que es bajo, pero aún así, por lo menos lo lograron. Pero unidos, así lo lograron. Los médicos todavía no conseguimos nada. Solamente se dio un 20% al personal que no está en relación de dependencia. A la gente que estamos en relación de dependencia, nos están pisando el sueldo. Como estrategia, eso cada uno puede hacer la intervención que quiera. Nosotros pensamos que existía una estrategia para que nos vayamos. Tuvimos varias reuniones en la intervención, donde nos aclaramos que no va a haber aumento de sueldo, no va a haber actualización, no va a haber nada. Perfecto, lo entendimos. Dijeron, el que quiera irse, se va. Y esa es la postura de ellos. Perfecto. Los que decidimos quedarnos, ya no peleamos por plata. Esto no es por plata. ¿Qué pasa? En estos meses, se fueron yendo un montón de compañeros de colegas, profesionales, sobre todo de clínica médica. No solamente médicos de planta, sino también residentes que se fueron yendo. Entonces, el trabajo que lo hacía una X cantidad de personas, se vio reducido a la mitad del servicio. Y la residencia de clínica médica hoy es el 15% del número nominal. El 15%. Entonces, quieren que con ese plantel sigamos viendo la misma cantidad de pacientes. La misma cantidad de pacientes. Eso es abandono de persona. No es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo único que pedimos ahora es poder trabajar con un número razonable de pacientes. ¿Por qué? ¿Quiénes se perjudican si siguen subiendo pacientes? Primero, los pacientes por razón vulnerable mayores, adultos mayores, que a veces ni vienen en familia. Primero. Segundo, el médico más procliva a cometer errores, mala praxis, juicios. Todo eso a ellos no les importa. Entonces, si nosotros reclamamos y decimos que no vamos a recibir más pacientes, es en pro de la salud de los pacientes y de la salud jurídica de los médicos. Y yo como jefe de servicio, tengo la obligación de proteger tanto a los pacientes que están a mi cargo, como a los residentes y médicos de planta que están a mi cargo. Entonces, esto no se puede permitir más. Por eso decidimos hacer estas medidas y por eso decidimos no internar a los pacientes. Nada de abandono de personas. Nada de abandono de pacientes. Eso es mentira. Las camas están libres y están disponibles. Si la dirección médica quiere internar pacientes, que los interne. Pero que los vea el servicio o el médico que ellos determinen fuera del servicio de clínica. Clínica no da más. Clínica no puede atender un paciente más. Estamos sobrepasados, agotados, cansados. La gente se está yendo. Cuanto más gente se va, más trabajo para los que quedamos. No damos más. No sé cómo decirlo, no sé cómo avisarlo. Lo hicimos por nota. Lo hicimos por reuniones. Lo hice por charlas extraoficiales con la dirección médica y la intervención. No nos escuchan. No hay respuesta. No hay aumento. No hay nada. No interesa la plata. Ya no es cuestión de plata. Es cuestión de cuidar la salud de las personas que están internadas en este hospital. Así que yo les invito a ustedes a mantener la unión, a mantenernos todos juntos porque acá estamos todos juntos. Cada uno de nosotros tiene una situación distinta económica, una situación distinta personal. Algunos tienen más paciencia, otros tienen menos. Pero a la larga, si esta política sigue de esta manera, todos vamos a terminar afuera, todos vamos a terminar en otro lugar. Y esto se va a cerrar. Y nadie quiere que esto se cierre. Entonces les pido, por favor, mantengamos la unión independientemente de que cada servicio tenga sus propias cuestiones. Sabemos que estamos todos mal, algunos peor que otros. La guardia está estallada, somos solidarios con la guardia, entendemos el reclamo de la guardia. Y ustedes mismos saben que muchos de los médicos que trabajan en la guardia son parte del servicio de clínica médica. No los vamos a soltar la mano. Pero no podemos permitir seguir internando pacientes en una situación donde no tengo las condiciones para hacerlo. Entonces, por favor, esta es la realidad. Si alguno quiere aportar algo, será escuchado. No tengo más nada para decir. Lo único que quiero decir es que lo que se dijo en la reunión de ayer, donde no fui convocado, son mentiras. Acá no hay abandono de pacientes, no hay voluntad de cerrar el hospital, no hay voluntad de abandonar a nadie. Al contrario, queremos atender a la gente como corresponde. Y no nos dan las herramientas y la contestación es siempre no se puede hacer nada. Quisimos reorganizar el servicio con el poco plantel que teníamos, quisimos cerrar el tercer piso torre, teníamos camas libres arriba, trasladar a los pacientes, hacer un grupo más pequeño y más organizado. Nos dijeron que no. ¿Cuál es el argumento? Ninguno. No, ¿por qué no? Porque no se puede. A nosotros nos beneficia un montón. Nos da la posibilidad de controlar más los pacientes. En el tercero torre de los médicos. Y la respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ayer circulaban mensajes en los grupos de WhatsApp diciendo que había un grupo de comandos sacando pacientes. Claro que sí. Por supuesto que no vamos a sacar los médicos a llevar a los lugares donde están más protegidos. Por supuesto que sí. Y la decisión fue mila. Claro que sí. Entonces, ¿qué grupo de comandos? Acá todos los que se arrancan las vestiduras de defensores del hospital no están haciendo absolutamente nada. Los que estamos haciendo somos nosotros. Todos los que trabajamos acá. Así que no se deben llevar por información falsa, no se deben llevar por las nodrías. Acá en realidad lo que estamos trabajando somos nosotros. Y ahora estamos en palo y seguimos atendiendo a la gente. Y mañana seguiremos atendiendo y todos los días seguiremos atendiendo. Aplausos